Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe Sobre lo que pasó con los padres de la patria. Según mi fuente, de mucha credibilidad... Esto sirve para algo, Rayo. Ya. Deja tu bullying con Rayo. Mira, según mi fuente, me informan que el video que hizo el Alfa, ofendiendo a los padres de la patria, se le envió al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculo Público. ¿Qué? Y que posiblemente venga una sanción para el Alfa. Se está trabajando eso. También que este, el mismo video, se le envió a Domingo Brito. Ajá. Vamos a ver qué va a pasar con esto, si se le formula un caso al Alfa, porque puede ser. Como dijo la licenciada anoche. Exacto, puede ser que sí. El Alfa se ha metido en tremendo lío con este comentario que hizo y las excusas que el Alfa está usando en los medios de comunicación, como que no lo avalan. Porque el Alfa dice, hace ya esto, eso es lo que dice el Alfa. ¿Qué dice el Alfa? Que él no sabe quién lo estaba grabando. Qué abusador. Dime. Y que él no sabe quién lo estaba grabando, y que eso fue editado para que salieran, que eso no fue lo que él dijo, que eso lo editaron para que se escuchara así. Sí, pero él mismo lo subió. Bueno, yo creo que el Alfa lo único que tenía que decir, era así, señores, yo lo hice en cura, pero me he malinterpretado. Pedir una excusa, claro. Pido disculpas, ¿me entiendes? No vuelva a pasar. Si tengo que enfrentar cualquier cargo, cualquier cosa, yo lo enfrento, yo amo a mi patria, que se lo quede, fran, fran, fran. Pero no inventarse tantas cosas. Se calentó, se calentó de forma la manera. Ojalá, ojalá que todo salga bien con él, porque no le deseamos mal. No le deseamos mal. Bueno, déjame decirte algo. Puede ser que se haga un ejemplo con el Alfa y posiblemente le bajen o con una multa o una sanción. Una multa de 100 mil pesos, que haría muy bien. Entonces tú, tu fuente oficial, Mr. J, revela que viene sanción para el Alfa y posible multa. Me engañó, era una faja que tenía la gordita.